¿Cómo están? Saludos nuevamente desde el estudio de televisión de comunicación social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Comenzamos este episodio con una entrevista con la doctora Emilia Reséndez Guerrero, quien nos habla sobre la histórica lucha de las mujeres por lograr una igualdad. Doctora Emilia, ¿qué persigue con estos conceptos que ya menciona sobre la sociedad, las mujeres, la cultura, en especial aquí en Zacatecas? Bueno, en realidad el primer objetivo es visibilizar a las mujeres y visibilizar cómo ellas estuvieron en el ámbito de la educación y en el ámbito de la cultura con muchos esfuerzos y que justamente fue la prensa, los periódicos, los que le dieron esa oportunidad a las mujeres de hacer visible su escritura y de publicarla. Entonces los periódicos son por eso tan importantes, pero por muchas otras cosas por lo que ya he mencionado. Y el objetivo, bueno, una de mis líneas de investigación es sobre la historia de las mujeres, concretamente en Zacatecas. Y entonces considero que es muy importante que valoremos los esfuerzos que hicieron las mujeres del siglo XIX y de principios del siglo XX pues para introducirse en el mundo de las letras. Esto no fue fácil. Fue un proceso largo y complicado. Bueno, ha sido un proceso largo y complicado, pero en la actualidad, si usted está manejando ya estos referentes tan importantes y fundamentales para el desempeño de la mujer en la actualidad, ¿cuáles han sido esos retos, incluso hasta los que usted misma se ha topado? Yo creo que en este momento las mujeres hemos arribado ya totalmente al mundo de la cultura y de la ciencia, de la educación. Y es indudable que en las universidades, sobre todo a nivel de alumnas y alumnos, si hacemos un balance, más del 50% de la población universitaria son mujeres. Y eso se explica porque vivimos en un estado en el que también somos más del 50% de la población total. Entonces, es lógico que en la universidad haya más mujeres ahora como estudiantes, ¿verdad? Pero no en otros niveles. Como estudiantes, sí. Como profesoras e investigadoras, ahí vamos abriendo camino. Y también ya somos un porcentaje muy importante las mujeres que estamos en los niveles superiores. Digo en la licenciatura, en las maestrías y en los doctorados, como docentes e investigadoras. Pero si hacemos un comparativo, pues seguimos siendo mucho menos que los hombres. Y si vamos más allá a hablar de los niveles en los cuales se maneja todo lo que es la administración universitaria. Yo me estoy refiriendo al ámbito universitario, pero lo podemos trasladar al ámbito gubernamental o a cualquier otro ámbito y nos vamos a encontrar con lo mismo. Las mujeres ascendemos, pero llegamos a un punto en el que está el famoso techo de cristal. Mujeres con mucha preparación, mujeres listas para estar en los puestos administrativos de primera, pero hay varios obstáculos. Por un lado, los hombres nos sueltan el poder. Por el otro, las mujeres, debido a este deber ser que históricamente nos inculcaron, damos siempre prioridad a nuestros hijos, a la familia, a atender nuestras tareas mujeriles, ¿verdad? O de las mujeres que históricamente nos fijaron. Y entonces, en ocasiones, cuando tenemos la oportunidad de estar en un puesto de decisión, a veces declinamos, y declinamos pensando que nos va a absorber demasiado tiempo y que vamos a desatender a nuestros hijos, a nuestras hijas, o que vamos a desatender el hogar, la familia, que es prioritario. Y entonces, ese es un primer daño que no ascendemos porque nosotras mismas decidimos que no. Pero está por el otro lado, ¿verdad? Está este límite que ponen quienes controlan, quienes tienen el poder. Y entonces, aunque las mujeres sí hemos avanzado, pues nos encontramos todavía con muchas limitantes. Pero claro que es muy importante leer cómo lo hacían, qué hacían las mujeres del siglo XIX, y luego de las primeras décadas del siglo XX, que ya están ahí visibles, pero haciendo cosas que podemos decir no eran tan importantes, pero ya estaban visibles, ¿verdad? Y comparar con lo que hacemos ahora, indudablemente hemos avanzado, y hemos avanzado mucho. ¿Y gracias a qué? Pues a todas esas mujeres que nos antecedieron y que fueron abriendo las puertas y los caminos y tropezándose y levantándose. Y bueno, creo que eso es muy importante y hay que hacerlo visible. Entonces, uno de los objetivos de este libro es hacer visibles esos esfuerzos de las mujeres por entrar al mundo de la cultura, de la educación y de la ciencia. Alumnos de la licenciatura en geología de nuestra universidad, nos hablan de la instalación de sismógrafos en la zona conurbada de la capital zacatecana, como parte de un estudio sobre la actividad telúrica en esta zona. Escalona nos invitó a ser parte de un proyecto junto con el doctor Juan Martín, que viene desde Juriquillas, Querétaro, a el apoyo para instalar cuatro sismógrafos en diferentes puntos de Zacatecas. Uno es en Colinas del Padre, otro en Guaz, en el siglo XXI, en el edificio de Pudi. El otro es en la minera Contracuña, en Betagrante. Y el último de ellos en extensión Guaz de la Prepa II. Y estuvimos apoyando a instalar sismógrafos junto con la limpieza ahí, que quedaran nivelados, a que funcionaran correctamente. Igual ponerlos en un lugar en donde no transite tanta gente para que no haya tanto ruido, interferencia. Y pues en Zacatecas sabemos que no es un lugar en el que se considere con mucha sismicidad. Sin embargo, ya se han registrado desde antes, desde el siglo XVI. Sin embargo, el doctor considera que es importante poder registrarlos. Y pues su correcta instalación también nos permite que las lecturas acerca de cualquier información que tengamos, pues sean de gran apoyo para futuras investigaciones. También cabe destacar que somos pioneros en este tipo de investigación que son la instalación de sismógrafos y tanto el registro de ellos aquí en Zacatecas. Hola, mi nombre es David Leonardo Carrillo Sánchez. Soy estudiante de Ciencias de la Tierra, del programa de Ingeniero Geólogo. Quiero hacerles una breve reseña sobre los equipos que hemos instalado en la zona conurbana de Zacatecas. Son unos sismógrafos tipo geófonos, los cuales registran el menor movimiento posible. Se trabaja mediante una conexión Wi-Fi, se conectan a la luz y utilizamos un software que se llama Swarm 3.20, el cual nos data una gráfica de frecuencia en tiempo y nos informa sobre los movimientos que tenemos constantemente, el cual el doctor Escalona los va a estar monitoreando y vamos a estar tomando registros. Nosotros iniciamos a partir del 5 de mayo, hicimos la instalación en los diferentes puntos de la ciudad y a partir de este momento ya estamos monitoreando los movimientos que suceden. Tenemos dos tipos de movimientos, uno que es inducido, que es ocasionado por el movimiento de los autos, por los vientos o por alguna detonación de alguna mina cercana y tenemos el otro movimiento que es natural, que es el que ya data el sismógrafo. Algo importante que les quiero mencionar es que nosotros somos pioneros, es la primera vez que se instalan estos equipos en la ciudad, entonces pues estamos aprendiendo en conjunto con nuestros asesores y hay algo muy importante que les quiero comentar, ya tuvimos un registro, fue el 14 de mayo a las 7.38 con 28 segundos. Este registro apareció en nuestros cuatro equipos que están instalados y al mismo tiempo se registró en el Servicio Sismológico Nacional que está en la UNAM por el Departamento de Geofísica. ¿Qué es la cultura deportiva? El entrenador Lauro Maldonado nos lo explica. ¿Qué tal amigos de Multiverso? Un gusto saludarlos nuevamente y bueno, en esta ocasión vamos a platicar acerca de un concepto que tiene mucha importancia y relevancia en la vida de los seres humanos independientemente si practicamos alguna actividad física o algún tipo de deporte o no lo hagamos de esta manera, es el concepto de la cultura deportiva. Muchas veces suele asociarse este concepto única y exclusivamente con la práctica de algún deporte, la afición hacia una actividad física o el estar al pendiente de este tipo de actividades. Pero este concepto es muy antiguo y este concepto tiene mucho que ver con cada uno de nosotros, más si estamos participando y si somos integrantes obviamente de alguna sociedad en particular o de algún grupo en específico que determine nuestro día a día, nuestras actividades diarias. El concepto de cultura, a grandes rasgos, sin meter mucho rollo histórico ni tampoco ciertas etimologías, pues en grandes rasgos el concepto de la cultura es muy vasto ya que en ciertas épocas se asociaba este con el aprendizaje, la acumulación de saberes, los buenos modales, la buena conducta, si eras una persona ilustrada, de ahí el término culto porque se trata o se refiere a través del cultivar un conocimiento, a través de conocer algo nuevo día con día. Y si lo llevamos en este tenor, pues el concepto de cultura está muy ligado a todos y cada uno de nosotros ya que día con día estamos aprendiendo cosas nuevas y es parte de la naturaleza humana. Y si a esto le sumamos que el ser humano está en contacto con la sociedad desde el vientre materno, pues a esto hay que sumarle el factor de que el ser humano es un ser social y sociable por naturaleza. Entonces, si estamos llevando a cabo, pues estamos conformando este concepto, podemos decir que todos y cada uno de nosotros somos personas cultas. Independientemente si hablamos de grados de estudio, si hablamos de saberes, de conocimientos, de grados académicos, de algún título universitario, diplomados, etcétera, no tiene absolutamente nada que ver con esto porque, repito, día con día estamos en constante aprendizaje. Entonces, partiendo de ese concepto, tenemos que aunarlo al de la cultura deportiva. ¿Por qué es importante este concepto? Porque lo que ocurre en la sociedad influye directamente con lo que ocurre en el deporte. Y en nuestra sociedad zacatecana obviamente no es la excepción. Todos y cada uno de nosotros, siguiendo con esta premisa, tenemos o somos personas con una cultura deportiva. Y para muestra, un botón, las actividades que se desarrollan a nivel deportivo, académico y social en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Poder, como ejemplo, los Juegos Eliminatorios del Consejo Nacional del Deporte y la Educación, el Conde, donde la Universidad Autónoma de Zacatecas año con año participa con sus mejores representativos en ramas varonil y femenil, en deportes individuales y de conjunto. Ahí estamos hablando de esta interacción social a través de la academia y precisamente ahí se pone en juego o se pone en práctica el concepto de la cultura deportiva. Entonces, la próxima vez que nos digan que en México, como sociedad, en Zacatecas, como Estado, en la Universidad Autónoma, no existe una cultura deportiva por algunas situaciones que puedan existir, perfectibles siempre, obviamente es un producto humano, pues están en lo incorrecto. porque todos y cada uno de nosotros tenemos un grado de cultura y, por supuesto, de cultura deportiva. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. En Tienda Universitaria UAS encontrarás playeras, sudaderas, agendas, tazas, uniformes deportivos y un sinfín de artículos para uso cotidiano, con precios accesibles y diseños innovadores. Lleva contigo el amor hacia tu alma mater. El Laboratorio Bioquímico de la UAS realiza estudios médicos básicos y especializados a los mejores precios. Consulta al público en general. Mayores informes para la toma de muestra al teléfono 492-924-1703. Las milenarias técnicas de la medicina tradicional vietnamita están a su disposición con médicos del Hospital Nacional de Acupuntura de Vietnam. La Universidad Autónoma de Zacatecas ofrece el tratamiento al público en general de una gran cantidad de padecimientos en su clínica de acupuntura. Consulta a previa cita a muy bajo costo. En la posta UAS le ofrecemos una gran variedad de carnes, lácteos, embutidos, sazonadores, huevo orgánico y desde luego las especialidades en cortes finos, birria preparada y quesos producidos en la Unidad Académica de Veterinaria de la UAS. Visítenos en nuestras tres sucursales. Conozcamos una más de las recientes apariciones bibliográficas de nuestra universidad. ¿Qué tal amigos de Multiverso UAS? Es un placer estar con ustedes de nueva cuenta. En esta ocasión presentando un libro muy especial que sale para conmemorar el aniversario luctuoso del poeta jerezano Ramón López Velarde. El libro desdeñoso de la publicidad convencido de la vanidad de la imprenta coordinado por el doctor A. G. Encina y la doctora Beatriz Reyes Herrera. Doctor, gracias por estar con nosotros. Y aceptar nuestra invitación. ¿Podrías comentarle a nuestro público los pormenores de tu obra? Bien, este libro, como pueden ver el público, es un libro muy formal que, como has dicho, se hizo para el evento de los festejos luctuosos. La celebración luctuosa de Ramón López Velarde es un trabajo de un proyecto académico que conjugó los esfuerzos, primero, de mi cuerpo académico, el 252, Cultura, Economía y Sociedad en Hispanoamérica, donde está el doctor Marco Antonio Flores Zavala, la doctora Elba Martínez, la doctora Diana Arauz, y además, en este proyecto, la doctora Berenice Reyes Herrera, junto con otras colegas como la doctora Mónica Muñoz, la doctora Alejandro García, Caliope Martínez de Aguas Calientes, la doctora Gaby Cortés, Ceci Cadengo y Betty Soto. Todo este equipo participa en la producción de este libro que me voy a tomar la libertad de abrirlo porque viene acompañado de su camisa, una camisa que a la editorial que comanda la doctora Gesby Martínez nos costó mucho trabajo ir ideando esto porque, bueno, pues yo soy un purista de la materia empresa y en ese sentido, el trabajo que elaboramos en conjunto a mí me ha dejado muy satisfecho. Son una serie de artículos que profundizan sobre la labor en torno, son ensayos críticos en torno a Ramón López Velarde. Los que estamos aquí hablando no somos especialistas en Ramón López Velarde, pero sí lectores de Ramón López Velarde y de algunos contextos lópez-velardianos. Aquí hablamos sobre las librerías, el dinero, el pensamiento complejo, la semántica y la lingüística, las imprentas en Aguascalientes y en Zacatecas y el mundo político que rodea al poeta es un libro que sigue con mucha vigencia porque hoy todavía estamos a 100 años, siguen siendo los 100 años de la muerte del poeta y aún después seguirá siendo el 100 años y un día. En ese sentido, es un libro que para los estudios histórico-filológicos de la región me parece que va a ser un documento base de referencia para el primer tercio del siglo XX mexicano porque, por ejemplo, en muchos casos Ramón López Velarde es solo un pretexto para hablar del ambiente cultural, artístico, económico que se vivió en ese momento en México. Por ejemplo, la doctora Elba, por poner un ejemplo, ella habla de los billetes y las monedas que Ramón López Velarde traía en el bolsillo o Caliope va a hablar de Ramón López Velarde visto desde cómo es formado por su gran maestro en Aguascalientes y el grupo al que pertenece. En ese sentido, pues, estamos desarrollando, este libro se propone así, tiene una forma de libro pero también tiene una estructura interna a la manera de revistas donde cada artículo es independiente aunque dialogan entre ellos. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahí lo tienen amigos, si están interesados en obtener un ejemplar pónganse en contacto con nosotros en la página de Facebook de Programa Editorial UAS. Hasta la próxima. Muchas gracias. A continuación, disfrutemos una muestra del trabajo de los alumnos de la Licenciatura en Artes Escénicas de la UAS. Pues yo soy el Manuel, el Manuel Ávila Camacho y no se burlen, no sean gandallas, sean gandallas, ¿eh? Yo no me ando burlando que el nombrecito, que sabe qué, pues así me puso mi jefa y qué, ¿eh? Pero, pues, bueno, bien dice, ¿no? Dios da, Dios guita. Yo no vengo a robar, yo vendo, pues, a venderle pulserita, mire, mire, rojitas, bien bonitas, a diez pesitos, ándale, madrecita, cómpreme una, una aunque sea para un taco, ¿no? Si ya sabía, cómo hay gente culey, ¿verdad? Maldita escoria del mundo. Espero que se refunden el infierno, pinche perra. ¿Y qué, y qué? No se vayan a acá, muy acá, de que, ay, ya dice grosería, está loco, ¿y qué? Pues por esa gente, mire, por esa gente hay pobreza, por esa gente hay feminicidios, por esa gente, no, por esa gente hay escoria en el mundo, que se pudran todos. Solo traen basura a este mundo. ¿Qué? ¿Qué no? No te rías, ¿eh? No seas culey. Y, pues, bueno, se preguntarán, ¿no? ¿Por qué vendo pulseritas? Pues les voy a contar una historia, así que agárrense, ¿no? Que este tren va a partir. Pues yo estudiaba Derecho, ¿no? Así como me ven, pues, pues yo no era. Mira, yo tenía a mis jefes, de buena posición, era riquillo, era, pues ya saben, puro capitalismo. Pero, pues, luego me liberé, esas cosas no eran para mí, que las leyes, que, mira, las leyes no sirven para nada. En esta vida, si te apalean, pues tú los apaleas otra vez, ¿eh? No, no, yo no hablaba así como hablo, ¿eh? Yo era otra persona. Yo decía que, por favor, muchas gracias y comer con los cubiertos nananais, nananais. Son puras, ¿eh? Son puras. Pero bueno, ya después me junté con mis carnales El caguama y el jalapeño No, pues bien chido, ¿eh? Ahí nos juntamos en el bar Me fui a vivir con ellos Mi casa era un catrecito Una cajita Y ya se me cayó una pulsera Pero cómpreme pulseras Al grano a lo que iba, miren Pues ahí andaba, ¿no? En mi casa con mi catrecito y todo Y luego que me dice el caguama Oye, pues ya porta pa' la casa Ya, este, ponte a trabajar, algo Pues mira, ¿yo qué sabía hacer? Las leyes Y ni me las aprendí bien, la verdad Y pues ahí andaba, pues buscando un trabajo Fue a una tienda de abarrotes No me dieron la chance Fue a un restaurante de mesero, no me dieron la chance Pinches culeros, la neta, pinches culeros Ya después el jalapeño me dijo Oye, ¿sabes qué? Pues mi jefa tiene unos hilos, unos hilos ahí rojos Pues ahí ve, ¿qué haces con ellos? No, pues que gimón Y pues ya los vi Dije, no, pues ¿qué puedo hacer? Y pues que empiezo que a amarrar Que a hacerle, que a deshacerle Una vez hasta Pues andaban ahí unos perros Y pues órale, que ahí los ahorco con los hilos Y pues ahí me di cuenta que podían ser Pues buenos collares, buenas pulseritas Como amuletitos Y ya, pues ahí empecé a hacerlos Hasta un perro, mire Me dejó una rajadota Pero no importa, si es el barro, es la calle Y pues ya Hice mis pulseritas Urgué entre la basura Urgué entre la basura Y me encontré De estos tubos de papel Miren, hasta tiene el aguacate embarrado Lo limpié rápido Y así vendo Esta es mi herramienta Para vender pulseritas Pulseritas bien bonitas Ustedes, morrillos ¿No quieren unas pulseritas? Están bien bonitas Hay espesos Ándeles Aunque sea para un taco Que no he comido Es mi única fuente de ingresos ¿De verdad quieren una pulserita? No, es que ustedes son ley Ustedes son carnales Me cae Me cae y me aplasta Verdaderamente No, pues ¿Cuántas van a querer? Miren Tengo Tengo esta Tengo Pues ahí les doy Las que quieran ¿No? No, gracias Gente como ustedes Le hace falta este mundo Me cae Me cae Pues así solo se va a acabar Pues que Las saltanerías Y que los riquillos No, gracias Ustedes son ley Bendiciones Para su familia Y pues así Me la paso Vendiendo pulserillas Comiendo unos de así Unos días no Y pues así Y como dicen Dios da Dios quita Y yo no vengo a robar Yo vendo pulseritas Rojitas A 10 pesos Compreme una Compreme una La nanotecnología Es una disciplina Científica Emergente Cada vez más Importante En la vida diaria El doctor Edgar Sayago Nos explica La función De la UAS Como sede De la red Latinoamericana De nanotecnología Y sociedad Acompáñenos Tenemos en esta unidad Sede más bien De la red Latinoamericana De nanotecnología Y sociedad Es una red Que se creó En 2003 Para dar seguimiento A todos los impactos Legales Políticos Económicos Sociales De regulación Y demás Que tienen que ver Con estas Tecnologías Emergentes Las nanotecnologías Basan su Poder técnico Digamos En la manipulación De la materia De 1 a 100 nanómetros Es lo que se Considera como convención El espacio nanométrico Implica Modificar La materia A escala molecular Para generar Y descubrir Nuevas Condiciones De los materiales Ya conocidos Nuevos materiales Y nuevas aplicaciones Que se derivan En nuevos productos En esta escala La manipulación Permite Obtener Materiales De mayor Flexibilidad Conductibilidad Resistencia Dureza Transmisión De electricidad Etcétera Hoy en día Prácticamente No hay sector Económico En el mundo Que no tenga Una aplicación Nanotecnológica México Después de Brasil Es líder En la investigación Y desarrollo De las nanotecnologías Eso conlleva A tener impactos En las cadenas De producción A tener impactos Sobre la regulación A tener impactos En el medio ambiente En la salud En la relación Trabajo Y todos los aspectos Y todos los aspectos Sociales Que tienen que ver Con la independencia Y autonomía Del consumidor Su seguridad En el consumo Y ciertas normas Que se tienen que prever Y cuidar Para procurar La salud La salud Del consumidor Y el bienestar Del medio ambiente Sin embargo También es importante Reconocer Que las nanotecnologías Entran al mercado Sin una evaluación Técnica Adecuada Porque no existen Los laboratorios Y los espacios Para entender Sus implicaciones Pues son De Requieren De infraestructura De recursos De inversión Que normalmente No se tienen Especialmente En América Latina En el sudeste asiático Y en África Para poder evaluar Los impactos Que estos productos Pueden llegar a tener Una vez en el mercado Nuestra red Desde hace mucho tiempo Una red latinoamericana Y con sede En la Universidad Autónoma De Zacatecas Tiene más De 40 miembros Y actualmente Trabajamos En distintos aspectos Por ejemplo Una dimensión importante Que deriva De la condición Pandémica De COVID Es estudiar Pues las implicaciones A la salud Y económicas Del uso De las mascarillas La gran parte De las mascarillas Contienen nanopartículas De titanio Que sabemos Que son altamente Tóxicas Especialmente Las mascarillas Que son blancas Utilizan nanopartículas De titanio Para blanquearlas Esas nanopartículas Quedan en la tela Y posteriormente Ingresan A nuestro cuerpo Vía Oral O a través De la respiración Es importante Entonces Dar seguimiento A los estudios Que hay Sobre las implicaciones Toxicológicas Para el cuerpo humano Así como eso También nosotros Estudiamos Por ejemplo El número De empresas Que se forman A nivel internacional Especialmente En la región Latinoamericana Para entender Los efectos Que tienen Con el trabajo La regulación Los impactos Ambientales Y pues Todas las relaciones Comerciales Que existen Damos seguimiento O intentamos hacerlo De todas Las contaminantes Que derivan De las nanotecnologías Porque sin duda Son materiales Poco conocidos Pocos estudiados Y que necesitan Atención y seguimiento Para entender Sus implicaciones Tanto en medio ambiente A nuestro cuerpo Y en términos De impactos sociales El campus Jalpa De nuestra universidad Atiende Las necesidades Educativas Del sur Del estado De Zacatecas Conozcamos Un poco más De sus programas Y actividades Académicas Hola ¿Qué tal? Buen día Bienvenidos A la universidad Autónoma de Zacatecas Campus Jalpa Vengan a conocer El campus Hola doctora Yénita Reutería Concepción Coordinadora Del campus Jalpa Estamos aquí De visita En sus instalaciones Y doctora Pláctenos un poco Sobre esta historia Que tiene este campus Jalpa Pues primeramente Bienvenido Muchas gracias Por estar hoy Aquí con nosotros Acompañándonos La universidad Autónoma de Zacatecas Y el campus Jalpa Está ya casi Por cumplir 22 años De existencia En el municipio De Jalpa Es una institución Muy noble Que atiende A toda la parte De la región Sur Del estado De Zacatecas Nosotros Abarcamos Lo que son Los municipios Desde Moyagua Puchipila Aposor Tuanusco Tabasco Parte de Villanueva Con las comunidades Sobre todo De El Chique De Callagua También tenemos Estudiantes De El Cañón De Caldenango De El Cañón De Nostlar Estamos aquí Muy cerca También con el estado De Aguascalientes Entonces nosotros También tenemos Alumnos De Carvillo Y hemos Bueno A lo largo De la historia Del campus Que han ido Alumnos De otros estados También De diferentes Instituciones Y bueno Pues el campus Como te lo comentaba Ya tiene 22 años Están por cumplir Nuestro aniversario Es un 4 de septiembre El campus Comenzó Por el interés De muchas personas De aquí De la región Del municipio De ver la forma De cómo podían Ofrecerles Mejores oportunidades A los jóvenes Cómo pudiera haber Profesionistas Mayor capacitados También para trabajar En las empresas En el campo De la ganadería De la región Cabe mencionar Que la región Sur Del estado De Zacatecas Pues tiene Esta característica Que aquí La mayoría Tenemos Hermanos Tíos Papás Primos Migrantes Que están en Estados Unidos Nosotros convivimos Mucho con la comunidad Migrante Entonces bueno Pues de ahí Esta necesidad De ofrecer El inglés Tanto para nuestros Jóvenes estudiantes Como para el público En general Entonces este es También uno De los programas Más antiguos Que tenemos Aquí en el campus Nosotros aquí En la región sur Teníamos Mucho personal Que trabajaba En hospitales O en el área De ciencias De la salud Que no tenían Algún documento O algún papel Que les avalara Esta parte Para poder crecer Profesionalmente Entonces se empieza A ver complementarios También de enfermería Que estuvieron Trabajando Durante mucho tiempo Hasta convertirse Ahora en la licenciatura Que es una de las licenciaturas Que más demanda Con la que más demanda Contamos aquí En el campus Se incorporan Después programas Semi-escolarizados Porque todos estos Serán solamente De lunes A viernes Llega la licenciatura En contaduría Y administración Aquí al campus Jalpa Después se incorpora La licenciatura En derecho Tenemos ahora También la licenciatura En psicología Hemos tenido Maestrías También a lo largo De estos 22 años Y diferentes tipos De diplomados También Pero bueno Pues invitarlos Primero A conocer El campus Jalpa A venir al municipio De Jalpa A que nos visite A que vengan A disfrutar De su comida De su gastronomía De un fin de semana De visita El campus Trabaja de lunes A sábado De 7 de la mañana Prácticamente 6, 7 de la tarde También Entonces bueno Los esperamos Decirles que nosotros Aquí contamos Con 6 licenciaturas Que son La de Ingeniería En Tecnologías Computacionales Electrónica Industrial La licenciatura En Psicología En Enfermería Y los semiescolarizados Semi-escolarizados De contabilidad Y de derecho Aparte contamos Con diplomados De inglés Para niños Para adolescentes Y para adultos Invitarlos A que nos conozcan Y a que formen parte De la familia Abbas Recuerden que somos Arte Somos ciencia Y somos desarrollo De consulta Se toman rayos X Se hacen Biometrismáticas Bioquímicas sanguíneas Intrasonidos Cirugías Sí Es al público En general Abierto Pueden traer aquí A sus mascotas También hay servicio De hospitalización Hospitalización Y sí Es público Para todas las personas Pueden traer así Aquí a sus mascotas El horario Es de 9 de la mañana A 3 de la tarde De lunes A viernes Y Pues está aquí En el campus En el siglo XXI En la UAS Estamos aquí Ubicados En el campus Pues no Que traigan aquí A sus mascotas Este Se da un buen servicio Y Este No No es caro El lugar Es accesible A precios La cultura El conocimiento Y la información Desde la Universidad Autónoma De Zacatecas Están en el aire A través de Avance Universitario La revista radiofónica De la Universidad Autónoma De Zacatecas Escúchala De lunes a viernes A las 2 de la tarde Por el 97.9 De FM Radio Zacatecas Nuestros amigos Del Club de Ciencias Nos cuentan La historia De la tremenda Discusión Sobre la luz Que sostuvieron Isaac Newton Y Kristen Huygens Cuando yo empecé A estudiar física En la carrera Muchas veces Que me preguntaban En qué escuela estaba Pues les hablaba Que la escuela de física Y mucha gente decía Educación física Pues no Tenía que aclararles Que era la otra física La física de la ciencia Y me decían ¿Y eso qué es? La mejor respuesta Que yo les podía compartir Es que la física Estudia la relación Entre la materia Y la energía Y dos de las grandes Representaciones De materia Y energía Son las partículas Como esos cuerpos Pequeñitos Que pueden conformar Diferentes cosas Y las ondas Que nos ayudan A llevar energía De un lugar a otro Y estos dos elementos Esenciales de la física Vienen a colación De uno de los Grandes debates Que se han desarrollado En la historia De esta disciplina Fue el debate Entre dos grandes hombres Como fueron Sir Isaac Newton Y Kristen Huygens Por ver Cuál era La naturaleza De la luz Sir Isaac Newton Estaba convencido De que la luz Estaba formada Por pequeñas partículas O como decían En aquella época Corpúsculos Es decir Cuerpos muy pequeñitos Y a Newton Nos respaldaban Ciertos estudios Sobre la luz Sobre su comportamiento Sobre su esencia Después de todo Él con un prisma Había hecho pasar Luz blanca Y nos había demostrado Que el blanco No es más que Una ilusión óptica Que en realidad Lo conforman Todos los colores Pero Huygens No estaba atrasado En sus estudios De la luz Él había construido Telescopios Y había hecho estudios Que también resultaban Muy valiosos Y él estaba convencido De que la luz Era una onda Estos ciclos Que tienen Crestas que se van Hacia arriba Valles que se van Hacia abajo Y que se alternan Una y otra vez Para ayudar A llevar energía De un lugar a otro Huygens Había encontrado Que ciertos fenómenos Como la reflexión De la luz Como la refracción El cambio de dirección Al pasar de un medio A otro O como la difracción El hecho de que Se vayan abriendo Sus rayos Se podían explicar Muy bien A partir de una visión Ondulatoria Newton podía explicar Casi todo Excepto la difracción Es el hecho de que La luz puede doblar esquinas De que se puede ir amplificando Se dieron hasta Con la cubeta En su tiempo No puedo repetir En video Las obscenidades Que Newton Le llegó a decir a Huygens Porque además Esto era muy personal Newton fue alguien Que sufrió mucho En su infancia Porque su madre Lo hizo a un lado Porque en la granja De los abuelos No era tan tomado en cuenta Porque venía De un entorno rural Mientras que Huygens Era hijo De un diplomático francés Que prácticamente Era compadre De Descartes Que había sido Muy consentido Desde pequeño Entonces fue un gran choque De personalidades Que en aquel momento Nunca tuvo una resolución Científica Sino que Hasta muchos años Después de que murieron Ambos A inicios del siglo XIX Thomas Young Hizo un experimento En el que demostró Que la luz Se podía comportar Como una onda Hizo un juego De interferencia De que ya les platicaremos Después Que nos ayudó A demostrar Que podía existir Este comportamiento Ondulatorio Todo el mundo creía Que Huygens Había tenido La última risa En esta discusión Hasta que llegó Un tal Albert Einstein Que cuando nos estaba Explicando El efecto fotoeléctrico Nos hizo ver Que la luz También podía comportarse También podía comportarse Como una partícula Y con esto Nos abrió también Las puertas A lo que se conoce Como el mundo cuántico Entonces Después de tanto pelear Después de tanto argumento Resulta Que los dos Tenían razón Tanto Isaac Newton Como Christian Huggins Estaban casados Con la energía Y con la materia Y todo era Parte de la misma esencia De la física Esperamos Que esta cápsula Del Museo de Ciencias Haya sido de su agrado Y nos seguimos viendo En futuras entregas ¿Qué son los tetraneutrones? ¿Y para qué pueden servir? Acompáñenos A saberlo En la siguiente colaboración De Noticiencia Hola ¿Cómo están? Esto es Noticiencia Y te saludo En compañía De Aidea Santilla Bueno Antonio Parece un placer Para mí Estar aquí contigo Y con todas las personas Que nos están viendo Y hoy les hablamos De un descubrimiento físico Bueno Un indicio De un descubrimiento físico Que fue publicado ya El 10 de enero De 2022 En Physics Letters Y que da cuenta De la detección De la posible detección De una partícula Cuya existencia Estaba en entredicho Debido al principio De exclusión del baúl Y es que un grupo Y es que un grupo De investigadores De la Universidad De Misch Declararon haber detectado En un laboratorio Una partícula Considerada imposible Y que se llama Tetraneutron Y como ustedes seguramente Esto provoca Que sean muy calientes Y muy masivas Extremadamente masivas De hecho Esta partícula De existir En realidad Tendría una masa Enorme Nada más Para imaginarnos Un poquito Esto sería Una estrella De neutrones Que es como ya Lo dijo Aide Una estrella Compuesta Exclusivamente De neutrones Es una estrella Que tiene En un diámetro De doce kilómetros Solo doce kilómetros Una y media veces O hasta dos veces La masa De nuestro sol Es decir Esto implicaría Que la densidad La densidad media De un objeto así De una estrella De neutrones Sería De alrededor De varios millones De toneladas En un centímetro cúbico Y Para decirlo De alguna forma Más alegórica Es como meter El peso De 143 millones De elefantes africanos 143 millones De elefantes africanos En una cuchara De este tamaño Es la densidad De esta posible partícula Aunque están convencidos De que no hay sistema En el universo Hecho solo de protones Los físicos nucleares Han sospechado Durante mucho tiempo Que sin embargo Puede haber partículas Formadas solo por neutrones El neutrón Es una partícula Extraordinariamente importante Forma parte De prácticamente Todos los átomos Excepto el de hidrógeno Que está hecho Que es un protón Y un electrón Pero todos los demás átomos Contienen neutrones La energía nuclear Se basa En un bombardeo Por decirlo así De neutrones Es decir El neutrón Es una partícula Extraordinaria Pero extraordinariamente Importante De manera que el hecho De poder tener Imaginemos nada más Que pudiéramos No solo bombardear Neutrones Sino tetraneutrones ¿Te imaginas Muchísimo mal se lanzar? Así es Se supone que ahora sí De verdad Se detectó esta partícula Pero veremos El desarrollo Posterior de la física Nos despedimos La Sociedad Científica Juvenil De Zacatecas Es una asociación Creada por estudiantes De nuestra universidad Para compartir Y difundir El conocimiento científico Acompáñenos A ver la siguiente entrevista A una de sus integrantes Hola ¿Qué tal? El día de hoy Nos encontramos Con Diana Lisbeth Rodríguez Quien Nos va a hablar Un poco Sobre La Sociedad Científica Juvenil De Zacatecas ¿Cómo inició Esta Sociedad Científica? Bueno pues La inició Andrea Arlet de España La inició El año pasado En febrero ¿Cuánto Tiempo tienes tú En la asociación? Yo ingresé En noviembre Del 2021 Ya tengo Que será Cuatro o cinco meses ¿Tanta experiencia En la asociación? ¿Cómo te han recibido? La verdad que Me ha gustado muchísimo Yo ingresé Porque pues Si me gustaría Tener más contacto Con chavos Que tengan Intereses similares Asociados a la ciencia O a diversas áreas Yo pues A lo mejor He estado muy Interesada Nada más En mi área Que es biología Y ahí he conocido Chavos que Están Trabajando O estudiando Ahorita En otras áreas También de la ciencia Como físicas Químicas O ingeniería El objetivo De esta asociación Es precisamente eso Unir personas Jóvenes En la ciencia O cuál Podría decir Que es El objetivo Cuando ingresas Si te dicen No pues Vamos a hacer Divulgación científica Que vamos a hablar De varios temas Y exponérselos A la sociedad Que se interesen Más en estos temas Pero a la vez Pues tú te das cuenta Que también convives Mucho con los chavos Hablas sobre los temas Que a ellos les interesan Aprendes un poquito Sobre sus áreas Sobre ellos Entonces sí Todo va de la mano Oye Y tú Con esta nueva experiencia ¿En qué has Agarrado nuevas experiencias? Bueno pues Ingresé yo Nada más Con un miembro más Pero De ahí en adelante Hacé un impuesto Ahí en la sociedad Soy secretaria Entonces Empecé Por ejemplo También a Hacerme cargo De De algunas juntas De hacer minutos De hablar Conversación Con todos los chavos También De ser los Que socializáramos Más entre todos De asignar Algunas tareas Apoyar No sé Cuando queremos Visitar algún hogar Tenemos que dirigirnos Con las personas encargadas Entonces también Me encargo a veces De redactar Cartas Y está padre Hacen cosas Que antes no había hecho Pues se ha creado Como una comunidad ¿No? Así como Como me lo platicas ¿Cuáles son algunas De las actividades Que han desarrollado Dentro de esta sociedad? Pues son diversas Empezamos por algunas Muy sencillas Que son Como la elaboración De infografías No sé Por ejemplo En el mes de mayo Estamos Estamos Revisando así Qué días Y qué Qué fechas Son importantes En la ciencia Hablamos sobre Algún descubrimiento Algún premio nobel Etcétera Algo así Meses pasados También hemos hecho Lo mismo Hemos hecho Algunas actividades En las que participamos Todos los miembros Donde elaboramos No sé Videos Por ejemplo Ahora en el mes del niño Hicimos videos Vocacionales Donde De varias áreas Cada uno hablábamos Sobre nuestras experiencias En el área que estudiábamos Y pues algo así Básicamente Es muy buena La labor que hacen Es muy bonita ¿Qué ocupo? Yo si quiero ser miembro O sea Para todos los que nos están viendo Para los televidentes ¿Qué ocupan Para formar parte De la asociación? Bueno pues Los chavos pueden ingresar Desde los 15 años Y si tenemos Un límite de edad Que es de los 29 Hasta los 29 Uy ¿Por qué hasta los 29? Yo tengo 29 Ya se me acabó el tiempo Sí Para no ser científica Nosotros Una o dos veces al año Lanzamos convocatoria Y es ahí cuando Por medio de Facebook Los chavos pueden encontrar La convocatoria Contestar a un formulario En donde Les pedimos algunos datos Como su edad Saben que he estado estudiando Muchas gracias Por haber estado con nosotros Diana Oye y nos podrías compartir Las redes sociales Acá para Para cámara Sí claro Estamos en Facebook Ahorita nada más Como Sociedad Científica Juvenil de Zacatecas Así que los invitamos Que nos den un like Que nos sigan Y que estén al pendiente De nuestras publicaciones Y de las dinámicas Que estamos haciendo Bueno muchas gracias Por habernos acompañado En esta cápsula Y gracias Diana Por habernos acompañado Y nos vemos Hasta la próxima Gracias Gracias por acompañarnos En esta emisión De Multiverso Was Sigan escribiendo Sus comentarios En nuestra página De Facebook Y esperamos verlos En nuestra siguiente emisión Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!